Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de esta serie con Castilla. Sí señor, estamos en guerra, cómo no, ayudando a Francia. Ella nos ayuda a nosotros, así que nos toca devolverle favores. Eso es bueno, es una buena alianza, la verdad es que nos está yendo muy bien. Y nada, vamos a ayudarle aquí a vencer a sus enemigos. No sé qué tipo de guerra es, vamos a echarle un vistacillo ahora. Y a ver, a ver, a ver qué liaron ya, porque no lo tengo claro, sinceramente. Tira para ahí. De Francia conquista de Liguria, nada, pues quieren conquistar Liguria, quieren ser ricos, quieren ser millonarios, es comprensible y ya está. Les entiendo, yo estoy haciendo lo mismo. El líder de Portugal, madre mía. Telita con el líder de Portugal, ahí lo dejo, que es un dos estrellas, pero cojonudo. Vamos a ir a ayudar ahí con Austria, que Austria suele ser muy, muy tocha. No sé cómo andarán, pero suelen estar bien, bien gordetes. O sea, cuesta, cuesta. Así que vamos a ayudarles, que lo van a notar. Y todo para bien. Vale, vamos a actualizar nuestra tecnología diplomática, por suerte, eso es muy bueno. Además, cuando estás a la cima de la tecnología diplomática, tienes un bonus de poder comercial o algo por el estilo. Oye, pues nada, viene muy bien. Viene muy, muy bien, de hecho. Vamos a ir a por estos. Aunque no tengo mucha moral. Pero, no sé, con mi líder debería bastar. No tienen ellos, yo sí, encima es bueno. Nada, debería oler a paliza, básicamente. Y ahí está, paliza. Eso sí, vamos a descansar aquí. No, en Hildohuans. Y vamos a recuperar un poco de tropas. No nos va a venir nada más. Bueno, aquí se ha muerto el amigo. Vamos a poner alcance colonial. No, creo que no se haga falta, pero por si acaso, nunca se sabe. El Brasil está creciendo bastante rápido, me gusta. Espero que le haya dejado bastante bien estas dos conquistas. Espero que haya sido suficiente. Joder, que tiene dos generales de dos estrellas, estamos tontos. Yo también quiero. Vamos a colonizar esta ya, que estoy gastando muy poco. Hay que colonizar de cuatro en cuatro aquí, o no se... O no se siente, tío. De A4, tío, esto tiene que ser de A4. Vamos a eliminar los problemas. Ahí está. Vale, es lo que hay. Ahí esa opción, pero siempre. Always esa opción. Sin ningún problema la escogemos. Y bueno, la conquista de Marruecos va a tener que esperar un poco. Bueno, de hecho no. Después de esta me pondría a conquistarlos, porque ya apenas tendré infamia y demás. Yo creo que ya he cumplido mi castigo con los amigos ingleses. Ya han visto que después de eso me porté bien. Y ya apenas debo tener expansión agresiva. Y apenas debo tener infamia. Así que genial. Vamos a acabar con estos stacks de nuestros enemigos. Acabar con estos stacks les produce una cantidad brutal de cansancio de guerra. Me parece una tontería, pero estas tonterías son capaces de ganarte la guerra, pero además fácil. Con lo cual os recomiendo que tenéis buenas habilidades de manejos en la microgestión y demás. Os hagáis un pequeño o dos pequeños ejércitos de caballería únicamente. Y empecéis a perseguir a estos mini stacks por todas partes. Y los reventáis a Urshostion. Además, la IA en guerra no baja. El desgaste de guerra no lo baja. No sé por qué es. Es una decisión de diseño, supongo. Pero ellos no lo van a bajar. Luego cuando acaba la guerra veréis que lo bajan de repente. Pero en guerra la IA no baja. Su cansancio de guerra. Con lo cual eso lo podéis aprovechar. Y yo estoy pulgando por aquí con un stack de 31.000, 32.000 o por ahí. Y eso no puede ser bueno. A ver, vamos a ver. ¿Qué asedio yo? ¿Qué asedio yo? Maldita sea, ¿qué asedio yo? Oye. Nápoles, te has crecido, amigo. Puede que me alíe con él. Ah, no. A un matrimonio real y luego le reclamo el trono me gusta más. Suena más a yo. Además me pertenece, maldita sea, me pertenece. ¿Sí o qué? Claro que sí. Felipe II, igual dinastía. Pero que me pertenece, carajo. No sé ni cómo lo pongo en duda, tío. ¿Qué es Liguria, no? Pues me voy a Liguria. Voy a ser... Anda, pues ya está esto en Liguria. Pues muy bien. Me voy a esa zona que me gusta más. Hace más sol. Y nosotros seguimos ganando pasta. O sea que... Oye. Ya no vale. Pero... Ok, joder, va muy bien. Además es que estamos gastando 22 en refuerzo. Con lo cual estaríamos en positivo si no fuera por el refuerzo. Vamos bien, vamos bien. No, no hay que... ¿Cuánto gasto en colonia? Es que no me fijé. Seis. Nada, nada. Aquí hay que poner otra colonia tal que ya. Bueno, con Francia ya nos llevamos muy bien, ¿no? Más. Nada, no quería hacer eso. Vamos a dividir el stack. No quiero tener tanto desgaste. Totería tener desgaste porque sí. Por cierto, por el momento no tuve ningún problemilla así con la soldadesca del país. Muy contento con eso. Muy, muy contento con eso. Y nada, pues aquí Francia se está encargando de todo. Vamos a meterle velocidad. Terminar los asedios. En cuanto termine el asedio de Liguria... Esto está finiquitado. Me preocupa. Un poco. El tema es que Francia se está haciendo un poquito fuerte de más. Ya me empieza a preocupar un poco. La verdad que sí. Bueno, típico evento. A que ya nos tienen todos acostumbrados. No pasa nada. No voy a hacer un tratamiento severo ni el palo además. Y Ceuta va a terminar en breves así que no va a ser un problema. Victoria con el palatinado. Falta un puño más. Vamos a asediar Liguria que ha terminado el asedio. Vamos a completarlo nosotros y fuera. Les daré el asedio porque si no me sentiría mala persona. Así que nada, vamos a dárselo. Es tontería no hacerlo. Ellos lo que van a pillar seguramente sea Cuneo, Niza y Liguria. Y ya está. Probablemente. Tengo que buscarme más aliados. Sobre todo matrimonios reales. Es lo que necesito. ¿Cuántas relaciones diplomáticas tengo? 3 de 4. Pues la siguiente creo que va a ser Nápoles. Y como voy a acabar con Portugal pronto, pues... La próxima será Polonia, Brandenburgo... Inglaterra... Hombre, Inglaterra me quiere. Inglaterra... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No todo es rival. Eso no es bien. Vamos a poner a Túnez. Hombre, Túnez está fuerte. Igual ponerlo de rival no es tan mala idea. Pero me lo voy a reservar, ¿vale? Me lo voy a reservar. Esto porque me crea algún conflito. El tema de Inglaterra y Francia. Pero... Siempre puedo elegir en el momento adecuado. Bueno, terminaron la guerra y solo se llevaron Cuneo. Joder, Francia. Si me das un poco de tiempo te daba a los otros aserios también. Pero... Oye, nada. Estabas tan apurada. A ganar dinero os ha dicho. Bueno, no. Que tengo que poner otra colonia. Hemos perdido... Se acabó el tema de la misión, putada. No. No se acabó el tema de la misión. What the fuck? Hemos perdido la concesión. Ah, es que nos daba concesión. Claro, mierda. Matita sea. Además, no quiero esa concesión porque tampoco quiero Orán. Vamos a quitar esta misión. No me gusta. No me gusta nada esa misión. Vamos a pillar otra. Pero eso sí. Y Ceuta... O sea, y Melilla los quiero. Los quiero sí o sí. Es que no se viene nadie, tío. Francia lo entiendo. Pero Inglaterra... Ah, está fatigado. Bueno. Ya le llegará su momento. No hay problema. Yo puedo esperar. 100% de unidad religiosa. Quieto, fiera. ¿En serio no estamos aquí? Joder. Siempre igual. Siempre igual. Oh, venga, baja otra vez. A llegar a 190. Mira que llegué a 200 de relaciones con Portugal para asegurarme de no tener que volverlas a subir. Pues mira. Y bueno. Campesinos. Guerra de Campesinos. Esto solo puede significar una cosa. Que Francia se está quedando sin soldadesca más que nada. Así que Francia deberías tener cuidado. Las cosas como son. 185 únicamente. No mola nada. Hala, solucionado. Y ahora, por favor. Aresiónate, coño. Que me está rayando. Me está retrasando los planes, muchacho. Así me gusta. Y ahora que progrese. Bien, progresa. Vale. Bien. No era tan difícil. Y por fin tenemos la reducción tan esperada de inflación. Por fin. Emisión italiana. Uf. Uf. No queda ni nada para eso, amigo. No queda ni nada. Hasta 44, olvidados. De empezar a poder tener probabilidades de heredar a Aragón. Así que venga, chao. Y nada, por lo menos ya estamos agresionando Portugal. A un buen ritmo. Debo añadir. Un buen ritmo. Que nos viene bien. Y por cierto, vamos a poner otra más. Otra más, ¿no? Tenemos tres. Habrá que poner otra. Hola. Tres. Ahí está. Vamos a poner para ahí va. ¡Para ahí va! Chiste fácil. Lo siento. Ay. Vamos a poner cinco de velocidad. Que ahora mismo no tenemos que hacer nada. Nadie. No, no hay nada que hacer. Aunque luego se van a poner las cosas muy interesantes. Eso seguro. Vamos a cargarnos a los vecinos también. Porque... Aún le falta bastante a mis colonias. Ya llegará el momento. No pasa nada. No gastes por el administrativo. Necesitas terminar las ideas. Tereses. Consejeros. Es que... Pasaba de estas dos y me iba a estas otras dos, ¿eh? Pero Isi, además. No es la ganancia de base impositiva. Siempre es lo mejor. Porque la base impositiva va a estar ahí. Y el prestigio se va todo el tiempo. Así que... No hay duda, por lo menos para mí. De lo que tengo que hacer. Vale. Guerra. Tomar casa blanca. Sí, sí. Nadie. Guerra lejana menos 200. Estás de coña. Le doy dinero a Francia y nos metemos en guerra ya. ¿Cómo lo veis? Nah. Quiero mi poder administrativo. Lo siento. Me gusta demasiado este poder administrativo como para gastarlo. Vamos a mejorar las relaciones con esta gente. Necesito una bajada tal que ya son muy caras, pero son imprescindibles. Estoy por meterle ahí un chute de autoridad y no preocuparme, lo más mínimo. Por aquí el amigo. De todas maneras el disturbio va bajando poco a poco. Así que tampoco es tan grave. Vamos a cambiar esto. No es que me alegre, pero bueno. La acertada la vamos a dejar, evidentemente. Mira, va a pasar el rato. A ver. Mientras asedíamos... Bueno, si mientras asedíamos, sí. Mientras anexionamos Portugal. Bueno, Francia está creciendo a un ritmo descomunal, por lo visto. Lo son más que yo. Debería enviar un explorador al sur. Para descubrir este territorio, para luego enviar flotas. Pero bueno, ya iré en flotas. Esto puede ser mi oportunidad para convertirme en protestantismo, colega. Vamos allá. Nunca lo he probado. Tengo curiosidad. A ver si me puedo hacer castilla protestante de una manera así eficiente. Habrá bastante tumulto durante un tiempo. Eso no se puede negar. Pero bueno, el protestantismo, sin duda, me gusta bastante más que el catolicismo. Las bonificaciones son mejores y punto. O sea, sin ninguna duda, además. Sin ninguna duda. Veintiuno me estoy gastando en colonias. Virgen Santa. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué hacer otra flotilla, me parece, ¿no? Veinte. Veinte, setenta. Y todo esto, sin la tecnología comercial, ¿eh? Ojito, ojito, ojo. Costa de marfil, tío. Tengo que descubrirlo. Porque es súper importante el nodo de costa de marfil. De hecho, esta flota que estoy haciendo, probablemente la envía al nodo de costa de marfil. O sea que... Cuando esté ejecutaré un explorador. La enviaré para allí. Que ya lo descubra tranquilamente. Y ya, vamos. Sin fallo. Sin fallo. Bueno. Vamos a darle nuestra polla. Vamos a pasarnos un poco bastante de la tecnología militar. Y hay un nuevo controlador del Papa. También me está gustando. Bueno, ya está bastante fuerte. Así que creo que coger una alianza sería ya lo más... Lo más recomendable. O no. Porque ya tengo a Inglaterra y a Francia. Tampoco es en plan de exagerar. Oh, sí. Con un par. Es que no. Vamos a esperar que sea la Commonwealth, ¿vale? Vamos a mejorar las relaciones con los otomanos. Porque puedo. Tampoco es que sea necesario. Algo que tengamos que hacer para nuestra supervivencia. Pero sí, vamos a hacerlo. Continuar a Marca también. Porque parece ser que se está haciendo fuerte. Está conteniendo a Suecia y a Noruega. Con lo cual probablemente consigan exionarlos. Así que sería cauto. Formar una alianza con ellos. Vamos a poner el rendimiento comercial. Porque ahora mismo el comercio está siendo muy fuerte con nosotros. Vamos a descubrir esto de aquí. Si yo no tengo... Aquí va. Vale, tú. Te ha tocado. En la Costa de Marfil voy a sufrir un poco de desgaste, me parece. Pero... Si es así, colonizo un territorio al lado de... De Costa de Marfil fuera. Bueno, Costa de Marfil. Del nodo comercial. ¿Me entendéis? De sobra. Es que es muy rico este territorio. Es muy rico. Por eso me gusta. Pero como veis tenemos un desgaste brutal. Por lo cual, sí. Me voy a tener que poner a colonizar algo de esta zona. Claramente, además. Claramente. Un momento. No, no, no. Vete, 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 loco. Vete, 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 loco. Por el momento vamos a estar nosquitos con esta flota ahí. Vamos a ponerla... ¿En Safi? No, ¿verdad? No estoy... Sí, sí, estoy sacando de Safi. Vamos a probar Safi, Sevilla y Génova. A ver qué tal nos va. O el Caribe. No, pero ahí tengo un desgaste demasiado grande. Vamos a probar Safi. Veinticuatro. Bueno, veinticuatro ahora. Un momento. Vale, sí. Veinticuatro, setenta y cinco. Por ahí, vale. Flota. Flota. No, no. Esta no. Vamos a bajar la velocidad. Voy a pillarlas. Sevilla. Es esta. Vale, tiene el tal. Vale, guay. ¿Cuánto era? Veinticuatro. Joder, voy a darle de nuevo. No me acuerdo. Era veinticuatro con algo, creo. A ver, Sevilla. ¿Cuánto será? Veintidós, cincuenta y dos. Ok. Génova. Veintiuno, cero cinco. Pues sí que va a ser Safi la ganadora. A ver. Veintiuno, cero cinco. Y Safi. Bien. Bien, nueva colonia. Veinte y cincuenta y cuatro. Debe ser que tuvimos ahí un buen... Buen momento. Veinte y treinta y tres únicamente. Creo que Sevilla va a ser el mejor. A ver. A ver. Veintidós, sesenta, colega. Damn. Veintidós, sesenta. No creo que Génova pueda competir con eso. Vamos a probar. Veintidós, sesenta. Veintidós, sesenta. Veintidós, sesenta. No, no puedo competir con Castilla. Vamos a ponerlo en Castilla. Vale. Antes de nada, vete a casa. Está un puerto. Vamos a quitar al explorador. Y... A Sevilla. Casa. Vamos a quitar al explorador. Es más rentable el comercio con el explorador, pero... Bueno, como explorador con... Con un almirante que tenga maniobra, pero bueno. No quiero eliminar puntos, porque sí. Ah, pues coño. Yo tenía este. Vale, da igual. Necesitaré a un... A un general pronto, probablemente. Así que nada. Vale, vamos a convertir a estos. ¿Qué? Hombre. Quiero que se extienda. Extiéndete como la maldita plaga que eres. Uy, en Lisboa también. Vámonos. Estamos de premio aquí, ¿o qué? Adelantado también tecnología diplomática. Ojo al dato. Eso no es normal. En mí, eso no es normal. Estar bien de tecnologías que conste que la militar activa la tengo un poco hecho mierda. Pero bueno, conociéndome, podríamos estar mucho, mucho peor. Estoy bastante orgulloso de cómo estamos, de hecho. Bueno, colonos. Vamos demasiado bien, con lo cual, todo a colonizar. Está claro. Si vamos muy bien con pasta, eso significa que no estoy colonizando bien. Podría estar colonizando África, ahora que lo pienso. No sería mala idea. Pero ya os digo, mi principal objetivo es Sudamérica. Así que me voy a centrarse. Con lo demás, ir a por la violencia. Y ya os lo digo así, claramente. Uh, Disturbio Nacional. Esto me encanta. Que no lo necesitaría. Mira, estoy en menos seis, prácticamente. Pero me gusta. Cuando estás en momentos críticos, esos tíos te dan la vida. Nunca sabes cuándo te vas a meter en un momento crítico. Vale, vamos a mejorar relaciones con Francia. Con Inglaterra. Vamos a ver cómo le caigo al mundo. Bastante bien a los vecinos. Excepto ando a Marruecos. Pero Marruecos, entre vuestros y yo... Peh, peh. Tampoco me va a durar demasiado. Ah, hostia, no te caigo nada bien. Habría que corregir eso. Lo intento, pero va a dar igual. Voy a intentar caerle bien a Venecia. Nápoles está un pelín decentillo. Pero, ve... No, no, no. Es como muy grande, como para que se haga mi... Uy, Siena se hace mi vasallo. Vamos a caerle bien a Siena. Siena, tú quita. ¿Qué trae? Alianza. Espera, matrimonio no me va a dejar. Su forma de comienzo no lo permite. Para vasallaje necesito alianza y 190. Pero es que sin matrimonio es difícil llegar. Pero mucho, además. Venga, vamos a intentarlo. Sería una entrada ahí en Italia bastante triunfal. Así muy diplomática y tal. No sé, me sentiría orgulloso de mí mismo y todo. A esto le doy dinero. A Siena. Y fuera. Vamos, Francia ya nos caemos. Muy bien, quita, quita. Oye, eso de la idea de Italia ahora mismo es bastante tentadora. Sobre todo porque parece que me voy a meter ahí en plan a lo tonto, a lo tonto. Así que nada, ambición italiana, creo que sí. Y bueno, vamos a pausar aquí. Que ya llevamos un buen capítulo, larguillo. Como a vosotros os gusta. Y nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!